En situaciones como estás ahora te ponen más nervioso y eso lo puede acabar pagando el Almería, pero queda mucho partido. ¿Va a entrar Soriano al terreno de juego? Sí, posiblemente por Berza, que ahora está tumbado en el suelo, no se ha podido recuperar de la falta del golpe y le molesta, parece, el aductor. Y ahora tendrá que entrar Soriano, veremos la disposición, ya es un jugador que venía jugando, seguramente Corona retrasará esa posición al lado de Ramón Aced y Soriano.